... Muy buena noche, queridos hermanos. Gracias, una vez más, por centralizar sus espacios. Espacio entre líderes con espacios, que se transmite cada sábado por Colmena 7 TV. Agradecido una vez más de que estemos de vuelta por acá, ¿verdad?, con programación, con un ambiente agradable, buena escenografía y, bueno, un programa bonito, diseñado al nivel y a la altura de cada uno de ustedes. Estamos bien contentos y agradecidos de Dios. Nuestro hermano Noé no estará con nosotros esta noche, dado a que está en casita compartiendo, ¿verdad?, estos asuetos de la Semana Santa con su familia. En el día de hoy decidimos compartir con ustedes para llevar algunas informaciones, incidencias, ¿verdad?, las cosas que han estado sucediendo durante este fin de semana. Así que estamos bien contentos y así que a los de allá y a los de aquí, manténganse en sintonía con nuestra programación Entre Líderes con Eperium por Colmena 7 TV. A continuación vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que siempre nos acompañan en esta programación. Son quienes suplen la programación de Entre Líderes con Eperium. Ahí está el Centro Copiado Lógenao. Centro Copiado Lógenao, el centro de copias más actualizado con tecnología de punta. Ahí las copias son todas, todas originales y a un módico precio. Centro Copiado Lógenao. Allí también te alquilan los proyectores, la laptop, la toga, el birrete y hacen trabajo monográfico. Así que el Centro Copiado Lógenao se encuentra ahí en la independencia, ahí al lado de la universidad OIM. Queremos recordar que el Centro Odontológico Rafaelina Lluveres, Centro Odontológico Rafaelina Lluveres, donde yo particularmente me atiendo cada vez que es necesario, está ahí en la calle principal de Palabé de Mano Guayabo, ahí mismo al lado del DRIN, ahí, ¿verdad? Está el Centro Odontológico Rafaelina Lluveres. Usted llama ahí a los teléfonos que aparecen en pantalla y ella misma le va a responder y va a compartir con usted y van a fijar la cita, ¿verdad? Para que usted inmediatamente se dé la vuelta por allá. Lo lindo del caso es que cuando usted llega allí guapo, siempre va a salir de allí contento. Centro Odontológico Rafaelina Lluveres. Bien, como ya ustedes saben, pasado jueves el país, el gobierno a través del COI, el Centro de Operaciones de Emergencia, está preparado para lanzar a la calle más de 45 mil personas preparadas, capacitadas y equipadas para lanzarlo a la calle, a cuidar a los ciudadanos, todo el que se traslada hacia la provincia, también los que se quedan aquí en la capital, el COI y su operativo, como siempre de Semana Santa, creo que esta vez vamos a tener el éxito esperado. Siempre, lamentablemente, hay irrespeto de algunos ciudadanos que se exceden con la bebida y la velocidad y viene la tragedia y vienen los problemas, pero ya el país está preparado, las personas quienes han salido fuera de la capital, está asegurado su hogar, sus bienes, su negocio, porque 48 mil personas, entre ellos policías, militares, personal de la defensa civil y algunas instituciones del gobierno están listos para dar el apoyo necesario al ciudadano que lo necesita. En el día de hoy, hoy, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, reporta, este sábado, este sábado reporta 14 fallecidos en las últimas 24 horas. Es lamentable que en el día de hoy estemos ya hablando de 14 personas que han perdido la vida en las últimas 24 horas, 11 de ellos, en accidentes de tránsito, seguimos perdiendo personas por esta situación de accidentes de tránsito, la imprudencia de algunos, algunos que saben que no deben tomar el volante si están tomando alcohol, pero muchos de estos incidentes ya, como todos los años, son provocados en motoristas, ¿verdad?, que se desplazan. Hemos visto que en una motocicleta de dos personas, a veces hemos visto tres y cuatro familias, y esto da pena que el ciudadano dominicano no tenga la capacidad de hacer conciencia, que así es como se le ha llamado a este operativo de Semana Santa 2023, conciencia por la vida. Esperamos que en el día de hoy, ¿verdad?, nuestros dominicanos que se desplazan por toda parte del país, hagan un poco de conciencia, ¿verdad?, y evitemos más pérdidas. Ya para el día de mañana domingo, las autoridades tienen el famoso carreteo, que ha dado muy buen resultado, y aunque un poquito más lento el proceso, pero asegura la vida del ciudadano. Así que aplaudimos a las autoridades, al director, ¿verdad?, del COI, Juan Manuel Méndez, quien está haciendo un buen trabajo al juntos de las demás autoridades que forman parte de este operativo. Bien, hemos visto también en los barrios, a ver si nuestro señor director pone, ¿verdad?, más adelante algunas imágenes donde la familia instalan sus piscinas. Vimos una noticia donde en algún sector de la capital algunas autoridades impedían, hasta el momento desconocemos las razones, pero veíamos a través de un medio de comunicación en el día de ayer como en algunos barrios del país se le impedía a algunos ciudadanos ejercer el baño, en piscina, en algunos barrios del país. Lamentablemente no sabemos la situación, pero yo entiendo que si el ciudadano decide quedarse en su casa para no exponerse, ¿verdad?, y arriesgar a la familia, y tienen en su patio o en el área donde compartir, yo creo que eso no es una situación de que le persigan, pero reconocemos la situación por la cual en esa parte de la ciudad, como habíamos visto en los medios de comunicación ayer, se ha tomado en cuenta. En otra parte, los niños están disfrutando de la piscina en su casa, y saludamos el hecho de que estén tranquilos en su casa, están siendo vigilados por sus padres, por sus familiares, y esto es saludable, es buena noticia. Hemos visto que algunos se han quedado tomándose su traguito, como es costumbre para esta fecha, ¿verdad?, los dominicanos comparten su habichuela con dulce, comparten el almuerzo con la familia, y bueno, bajo un dominó, y bueno, eso es tradicional en nosotros. Al día de ayer vimos actividades, tanto de la Iglesia Católica, como la Iglesia Evangélica, muchas iglesias evangélicas, ¿verdad?, de aquí, de la zona de expansión, tenían su acostumbrado retiro, retiraban intercediendo especialmente por los dominicanos que se desplazan, y en el día de ayer, en el día de hoy, y también intercedían al Todopoderoso por aquellos dominicanos quienes tienen que regresar en el día de mañana para tomar posición en sus labores, en su trabajo. Así que, llamamos a la conciencia, ya el lunes empieza la clase, yo creo que debemos regresar bien para que entre familia y entre amigos, como hemos vivido toda la vida, tengamos ese momento de satisfacción, y no de tristeza, como ya ha llegado a algunos hogares dominicanos. En el día de ayer y en el día de hoy, especialmente en el Bateo y Palavé, vimos actividades, quienes muchos le llaman actividades culturales, parte del folclor, como lo ven algunos, y es la presencia de grupos de Gagá. Este tipo de actividad siempre se manifiesta y se pone en acción en los batalles de la República Dominicana. Así que en Palavé, en el Bateo y Bienvenido, en el Bateo y Lechería, Bateo y Caballona, ahí hubo presencia de estos grupos, quienes salían de batalles en batalles, llevando este tipo de actividad tradicional para muchos de ellos, y una actividad que es esperado por muchos. También hemos hablado de este tipo de actividad. En realidad, quienes conocemos la palabra de Dios, sabemos que no estamos de acuerdo, como lo ven otros, que es parte del folclor, que es parte de esto. en realidad esto es algo que tiene que ver con cosas no espirituales, o cosas que tienen que ver con rituales y este tipo de cosas, y muchos lo desconocen. Hablaba con personas que me decían, yo voy allí porque me gusta el baile, me gusta el can, me gusta la chercha, allí se encuentran amigos y ese tipo de cosas, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esta tradición, realmente como lo ven muchos, pero el gagá oficialmente no es una actividad de Dios, es una actividad donde envuelve otro tipo de rito, que es lamentable que la gente todavía siga en esto, pero bueno, vamos a respetar cada opinión de cada persona, muchos lo siguen viendo como un acto folclórico, lo ven como parte de la cultura, el gagá es una actividad que viene de Haití, ese tipo de cosas. Mucho número de cosas que vamos a respetar la opinión de cada quien, pero nosotros como pueblo de Dios vamos a seguir orando y pidiendo a Dios que tenga misericordia de quienes están envueltos en dichas actividades y que el Señor nos ampare. Pues son muchas y otras actividades, en el día de hoy también vimos equipo de softball, sosteniendo encuentros y vimos a la familia recrearse en algunos estadios de la zona en expansión, hemos visto personas trasladándose a los ríos, balnearios, piscinas, en familia compartiendo y bueno, esto es parte de la semana santa y qué vamos a hacer, hay que compartir, algunos se han quedado en su casa tranquilos, disfrutando las tradicionales habichuelas con dulce, Dios mío, la habichuela con dulce, no se queda en la familia dominicana ya esto es tradición en el día de ayer, en el día de hoy, la gente han estado comiéndose, ¿verdad Freddy? Sus habichuelas con dulce y esas cosas, yo me fue bien ayer, ayer mi familia preparó alguito y de verdad que estábamos compartiendo esa habichuelita con dulce. Señores, entre líderes con experience tiene muchas cosas especiales para ustedes, a partir de la semana que viene vamos a tener algunas entrevistas, vamos a entrevistar personalidades, ya estamos en política, hablando de política, yo quiero aprovechar la ocasión Freddy, y quiero felicitar a la diputada Leidy Bautista, quien en el municipio, Lascaoba, Bayona, ahí en la oficina de gestión de Mano Guayabo, ahí la 27, estuvo en Palabé, creo que estuvo en Alto Nuevo, y en muchos sectores de la zona en expansión, llevando la tradicional habichuela con dulce, cocida, preparada, ¿verdad? Y también,